Bueno, muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 46 minutos, 7.46, gracias además por seguir con nosotros, que yo le decía al principio de este espacio informativo, que platicaríamos con el ingeniero Álvaro Ugalde, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ya lo hablaremos con él a propósito del tema de esta reforma fiscal, de esta miscelánea fiscal en el 2022, que afecta a diferentes sectores, si el de la construcción, sin duda alguna, al de la proveeduría local, que obviamente también se tiene que desarrollar, pero que cree en el campo, las cosas también están muy, muy complicadas. A propósito de esta situación, que tiene que ver, y lo platicábamos el lunes pasado con el abogado Alfonso Rodríguez, este llamado régimen simplificado de confianza, que supone, supone en la ley del impuesto sobre la renta, pues eximir del pago, eximir del pago del impuesto, aquellos contribuyentes, personas físicas, que exclusivamente se dedican a las actividades agrícolas, ganadería, silvícolas o pesqueras, que pareciera que eso ayuda y mucho al sector rural, al sector agropecuario en nuestro país y en nuestro estado de Querétaro, y parece que no es así, por lo que hemos escuchado de las voces que también se han levantado en el estado y a nivel nacional, en la Unión Ganadera Regional del Estado de Querétaro, Alejandro Ugalde Tinoco ha sido muy puntual y muy categórico, al señalar que esto es una piedra más al desarrollo económico que habría que impulsar en el desarrollo del campo en nuestro Querétaro y en nuestro país. Mi querido Alejandro Ugalde, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio, muchas gracias, gracias por darme la oportunidad de expresar, pues este golpe artero que nos da ahora el gobierno federal a través de esta iniciativa que metió de la miscelánea fiscal, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y lamentablemente, te lo quiero decir, lamentablemente ayer lo ratifica el Senado. Tuvimos una reunión con el licenciado Botello, senador del Estado, donde le presentábamos una carta dirigida precisamente al presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, para que pudieran recapacitar y modificar algunas, más que nada algunos incisos, que ahorita te voy a decir cuáles son, que nos pudieran modificar para que no nos dejara fuera en todo. Mira, te voy a poner un antecedente. Por favor. La verdad, mira, desde el 2018, la Secretaría de Agricultura, que era antes la SAGARPA, que ahora es la SADER, tenía un presupuesto de 234 mil millones de pesos. Sí. En este 2021 solo le dieron 42 mil millones de pesos, ahí estamos hablando casi un 70% o menos. Menos. Sí. ¿234? A 42 millones. A 42. A 42 mil millones de pesos. Y te quiero decir, Aurelio, que lamentablemente el sector pecuario, el sector que yo represento, básicamente nos quitaron todos los programas, todos los programas que para nosotros eran esenciales, como el de la concurrencia con entidades federativas para los proyectos y desarrollar economía, los desaparecieron, apoyo a pequeños productores. Entonces, fíjate, nosotros teníamos en estos tres programas, en el de concurrencia, 80 mil, 81 mil millones de pesos para todo el país. Sí. En Fomento Ganadero teníamos 15 mil millones de pesos y en apoyo a pequeños productores, 107 mil millones de pesos. Los desaparecieron en 2021. Bueno, desde que está esta administración federal, básicamente no hemos recibido un solo peso. Pero esto que nos hacen al día de hoy, de veras, es un golpe artero, ya es una puntilla directa al sector ganadero, principalmente. Porque te voy a decir que nosotros tributábamos en un régimen especial. Sí, sí, sí. Que es el de agapes. Sí, sí, sí. Ya dijiste, con actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas. Sí, así es, sí, sí, sí. Y esto nos daba una exención que nos podíamos hasta un millón trescientos mil pesos poder facturar al año por productor. Lo están bajando a novecientos mil pesos. Sí. Te quiero decir cuál es la afectación. Al día de hoy nosotros se nos han incrementado casi un cuarenta, cincuenta por ciento los insumos. Sí, me imagino, me imagino. Y entonces, pues, simplemente un, te voy a decir, de un solo animal, una sola vaca, una sola reza, que se engorda, más o menos ellos tienen que pagar aproximadamente entre cuarenta y cinco, cuarenta y cinco mil pesos para llevarlo al peso. Ajá. Entonces, poderlo estar vendiendo a esos precios llegarían muy fácilmente a este número y quedarían fuera. Y te estoy hablando de uno. Es decir, nosotros en Querétaro tenemos el setenta y cinco por ciento de los productores tienen diez unidades animal, que son diez vacas o sus equivalencias. Sí, sí, sí. A ellos son a los que más les van a pegar. Sí, claro, sí, claro. Y ya se aprobó, porque había una propuesta, pero ya se aprobó por las dos cámaras al régimen simplificado de confianza. ¿Cuál es lo más lamentable? Aurelio, olvídate que ya nos, ¿por qué hay que pagar impuestos? Yo lo entiendo. Si no nos dan, ya lo entendimos. Sí, sí, sí. Pero ahora nos van a quitar. Si no les dan, que no les quiten, diría la abuela. Sí, exactamente. Pero lo peor de todo, Aurelio, lo peor, peor de todo, es que para que podamos estar tributando en el régimen simplificado de confianza, hacen énfasis en el artículo 74-11 de esta ley, que para que puedas tributar ahí, no debes de pertenecer a ninguna agrupación. Y si no puedes... ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hay que entender que a este gobierno federal cada vez le gusta más desmembrar las agrupaciones, las uniones, para poder estar trabajando sin que haya agrupación. Y con el pretexto de que lleguen los recursos a quienes realmente lo necesitan, como si las asociaciones o las organizaciones también de productores en este campo, en este caso, fueran también, o sea, pudieran haber sido corrompido en el esquema neoliberal, yo no sé qué cosas, mi querido Alejandro Ugalde. Bueno, lamentablemente, Aurelio, y te lo digo lamentablemente, vamos para atrás. Todo mundo nos han enseñado, desde que tuvimos una formación, que agrupados en sociedad hemos logrado muchas cosas. Y pues las asociaciones ganaderas, las uniones, ven por los fines sin lucro, porque también eso es lo que estamos demarcando, lo demarcamos con el senador, que realmente nuestras asociaciones son sin fines de lucro, pero apoyan muchísimo. Entonces, con esto, lo que van a hacer es desincentivar a la gente que pertenezca a una asociación, vamos a tener una desincentrada de la gente que se salga, para que puedan tributar en este nuevo régimen de simplificado de confianza. Pero más aún, Aurelio, todavía más aún, como la gente no va a querer llegar a esos números para la exención de impuestos, pues se va a presentar un comercio informal. Hay que saber que en nuestro sector se maneja mucho el pago en efectivo, y la gente, pues, ¿qué va a pasar? Pues va a tener el dinero en su casa, va a manejar mucho recurso en efectivo, y lo que vamos a propiciar es que la gente amante de lo ajeno, pues vamos a ser presa fácil para que nos vayan a estar visitando, tanto en casamentación como en algún lado. Sí, 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 claro, delincuencia, inseguridad, incertidumbre, que obviamente a nadie le conviene. A nadie le conviene. Perdóname, perdóname, pero de por sí es difícil, yo me imagino y pienso en la gente que se dedica a las actividades agropecuarias o rurales o agrícolas en nuestro país, ha sido una situación, unos años muy complicados, muy difíciles, no digo esta administración federal solamente, históricamente ha sido muy complicado también para los productores del campo el poder sobrevivir. Se han complicado, se estarán agudizando ese tipo de situaciones en los próximos años, por lo menos para el sector rural en Querétaro, en México, Alejandro Ugalde. Pues mira, Aurelio, simplemente los intereses lecheros, te puedo decir que los lecheros, los pequeños lecheros, que se agrupaban, tenían pequeñas agrupaciones para poder acopiar su leche y vender, pues imagínate, ahora van a estar solos vendiendo y pagándoles como pueden. Ahorita estamos peleando un precio de garantía con liconza de 9.50, que pues así como están las cosas, a ver si se logran. Sí, sí. Pero sí te puedo decir algo, México, el sector económico que todo el tiempo crecimos con la pandemia, aún con la pandemia, fue el sector primario. Sí, claro. Y yo te puedo decir que con este tipo de actitudes, pues lamentablemente yo creo que va a ser el sector que a lo mejor ahora va a tener un decrecimiento, cuando venimos con una iniciativa de, incluso como te digo, con la pandemia, de que nosotros le apostábamos. Yo hice un comentario y la verdad, este, y te lo digo con el corazón puesto en la mesa. Si el ganadero, con el gobierno federal, sin el gobierno federal, o a pesar del gobierno federal, estoy seguro que le vamos a seguir apostando a México. Le vamos a seguir apostando a que haya una soberanía alimentaria, que eso es lo primero que debemos de garantizar. Sí. Y que no dependamos, que no dependamos de los países para que nos estén mandando producto que al día de hoy sí nos están mandando. Sí, 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 claro, sí, sí, por supuesto, sí, claro. Los países son deficitarios totalmente en productos como granos forrajeros, en algunos productos como cárnicos. Si seguimos con esta tendencia, pues va a desaparecer una gran parte del sector pecuario en el país. No digo nada más en el Estado. Pero, ¿qué va a pasar con este país? Porque también tú eras categórico al señalar, obviamente, sin recursos federales, sin programas, sin apoyos, pero además ni siquiera se ve una opción, y lo pregunto y lo planteo de esa manera, Alejandro Galle, de que digas, bueno, esto ya no va a ser así, pero ahora va a ser así, y así, y así, para que estas cosas puedan cambiar o puedan mejorar. ¿No hay ni siquiera esa opción? Fíjate que empezamos nosotros a buscarla. Siempre el ganadero, hemos pasado crisis muy fuertes, crisis económicas, crisis de salud. Sí. Hemos pasado y las hemos librado, pero en este momento empezamos a vislumbrar por dónde y nos dan este golpe. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con los productores más sencillos, los más humildes, los más pobres de los pobres que de repente están en las comunidades más alejadas? Hablando de Querétaro y hablando del país y que de repente, pues, pareciera no tienen una opción real para poder salir adelante, o van a tener que hacer qué cosas, Alejandro. Bueno, ayer precisamente se instauró la comisión agropecuaria en el estado de Querétaro, de la Cámara de Diputados, y precisamente, pues, ahí nos acercamos ya a líderes de diferentes gremios que vamos a ser afectados, que el ganadero es el más afectado, pero también el campesino. Y yo creo que vamos a tener que tomar medidas un poquito más severas. Yo creo que hemos sido muy pasivos, hemos sido muy condescendientes en las decisiones que ha tomado el gobierno federal, pero yo creo que ya va a ser tiempo de podernos juntar y tomar otras decisiones. Ahora, lo hicieron al principio de esta administración, yo me acuerdo que hubo marchas, hubo incluso, llegaron a la Cámara de Diputados para exigir y para hacer planteamientos que obviamente son importantes para el sector rural, pero entraron por aquí y salieron por acá, mi querido Alejandro Gárez, para los diputados. Vemos un problema el día de hoy, y te lo quiero decir, a mí me invitaron al Parlamento Abrierto para poder decir, y la verdad es, pude expresarme, pero ayer, antier, que veía al senador, le decía que lamentablemente yo me sentí con una falta de respeto. Como ellos tienen la mayoría, ya, pues, lamentablemente, y te lo digo, como decían en aquellos tiempos, los veo, pero no los escucho, ¿no? ¿Te acuerdas aquella cosa? Sí, claro. Pero, pero la verdad, esto va a pasar porque tienen la mayoría, y están decidiendo, es increíble que en la Cámara de Senadores no le hayan movido ni una coma, ni una coma, nada. Ni un punto de lo artero que va a ser para el sector pecuario, de que quieran desmembrar las organizaciones. Ni se inmutaron los señores. Tal cual fue la propuesta, sí se aprobó, y creo yo que también había que pensar, yo no sé, y lo pregunto también de esa manera, Alejandro, estoy platicando con Alejandro Ugal de Tinoco, él es presidente de la Unión Ganadera Regional en el Estado de Querétaro, o sea, más allá del tema político, ¿no? Dicen, ah, es que estos eran del PRI, ah, es que estos eran del PAN, como ayer decía Manuel Bartlett, ¿no? Ni se quejen de la queda del sistema, porque también estaban con faular los del PAN, entonces politizamos el tema y entonces nada tiene respuesta. ¿Cómo se ve el futuro inmediato, por lo menos para el desarrollo del campo, en Querétaro y en México, ante esta realidad que también estamos viendo de parte del gobierno federal? La realidad es que yo platicando, yo pertenezco a la Confederación Nacional de Organiciones Ganaderas y platico con todos mis colegas en todo el país, y no hay de otra, tenemos que trabajar en lo individual, en cada entidad federativa, y yo agradezco, la verdad es que el gobernador Curi me ha cobijado total y absolutamente. Ahorita que se dejó de hacer la feria, bueno, nos dio una partida especial de 15 millones de pesos. Pero a mí lo que me preocupa, Aurelio, es cómo le voy a hacer para convencer al pequeño, al que de veras está ahí arriba en la zona serrana, al chiquito, que se tiene que ir a dar de alta con su RFCI, que tiene que ir y poner su firma electrónica, es decir, ¿cómo le vamos a hacer? Yo en este momento sí me siento un poquito como atorado, no sé cómo lo tengamos que hacer, pero vamos a tener que trabajar en ello, y te digo algo... Sí, por favor, Alejandro Gale. Ya estamos viendo en las cuestiones legales a ver si nos podemos amparar, Aurelio. No podemos... Ah, de plano. Definitivamente, es que no, esto es un golpe artero a las organizaciones pesqueras, hibícolas, ganaderas, campesinas, es un golpe completito, nos quieren desmembrar, y la gente, no sé si les quieran sembrar temor para poder estar organizados, y esto no puede ser, es lo único que nos importa. Caray, caray, un año 2022 más complicado, el 2021 la pandemia, el 2022 la miscelánea fiscal. Así es, yo creo que nunca nos imaginamos, la verdad, del sector pecuario, que este golpe ire directo hacia nosotros. Y tiene que ver con la gente, los trabajadores del campo, pero es con la sociedad mexicana en su conjunto, porque no va a haber alimentos en la mesa, y no va a haber tampoco la manera de que se puedan comercializar ese tipo de productos, pensar en lo que eso significa en un futuro inmediato, implicaría, no sé si un tema de violencia, o sea, algunos analistas que yo leía yo en la mañana decían, esto va a desatar reacciones muy complicadas, porque ya meterse con el tema incluso alimentario de nuestro país, mi querido Alejandro. Mira Aurelio, definitivamente, yo les comento a mucha gente que lo más caro es lo que no se tiene, y cuando empiece a faltar la proveeduría alimentaria, ya no digo en el Estado, en el país, esto va a ser un caos, va a ser un problema social, ¿dónde vamos a acomodar a toda la gente que está en el campo? De por sí tenemos una desbandada, que emigran hacia la Unión Americana, buscando una mejor vida, incluso ya se están viniendo a las grandes ciudades, y estamos viendo que ya no quieren desarrollar la actividad agrícola y pecuaria, pero ahora con esto, menos, menos, es decir, lamentablemente, tendremos que echar mano de algo, de algo, tendremos que empezar a buscar algunas asesorías legales, para ver cómo vamos a poder, como te lo digo, yo creo que nos tendremos que amparar, para poder seguir en la actividad pecuaria, sin que tengamos una, pues una cacería de brujas, así lo veo yo. Sí, claro, claro, sí, claro. Vamos a empezar a buscar. Unos contra otros. Así es. A río revuelto, dice mi abuelita Pava, mi querido Alejandro Gualde, ganancia de pescadores, ¿no? Así es. Te mando saludos a Alfonso Rodríguez, por cierto, que está escuchando, muy amable, y gracias también, a propósito de este tema, que tendrán que buscar los escenarios jurídicos también, de estos litigios, las manifestaciones, marchas, yo qué sé, para hacer que su voz se pueda escuchar, lamentablemente, los representantes populares, pues no sirvieron para mucho, porque hicieron solamente lo que les ordenaron de algún modo, y aprobaron, como tú bien comentabas, sin quitarle una coma, sin chistar absolutamente nada, en lo que esto puede tener un efecto muy adverso, en la aplicación operatiza, operativización, justamente, operatividad, de estos mecanismos que tienen que ver con la miscelánea fiscal, para llegar a las comunidades, a los municipios, a la gente que realmente lo necesita todos los días, mi querido Alejandro Gualde. Así es Aurelio, yo creo que lo más importante ahorita, es ver cómo lo vamos a trabajar en lo local, y cómo podemos incentivar a la gente, de que, pues, se mantenga en el sector, es lo único que ahorita yo quiero, que se mantenga en el sector, y que no nos, tengamos una, una salida, de muchísimos productores, de las pequeñas organizaciones, que las hemos logrado en el Estado, y que es lo único que nos pueda fortalecer. Y que pondría en riesgo, la seguridad alimentaria de muchos mexicanos, en un futuro inmediato, estoy hablando del 2022. Alejandro Gualde Tino, muchas gracias por estar con nosotros. Aurelio, muchísimas gracias, y este... Y mi respeto siempre. Aquí nos mantendremos al pie del cañón, y siempre comprometidos con la sociedad. Igualmente, y te agradezco mucho la confianza, y aquí estamos abiertos como siempre, todavía hablamos de la feria, y de los eventos que también tendrán que organizar los ganaderos, para que puedan sobrevivir, ante la situación de la pandemia, y también ante la situación económica, que termina en este 2021, pero que el 2022 parece todavía más complicada. Gracias Alejandro, que tengas bien. Aurelio, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 4 minutos, y 8 con 4, gracias, hacemos una pausa, de regreso voy a platicar con Federico Orozco, a propósito del cambio climático, y lo que se está discutiendo en Europa, para ver cuál va a ser la postura de nuestro país. 8, 5, pausa, regresamos enseguida con más.